Música Bueno, estamos en la plaza del Obradoiro, nada menos. Música Bueno, esto es otra cosa. Música Catedral de Santiago, por supuesto. Música Hostal de los Reyes Católicos. Música Y Palacio de Rashói, palacio del gobierno galego. Música Palacio Episcopal. Música Bueno, la plaza está al completo. Música 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 Gracias por ver el video.